Como siempre decimos en el programa, hay una serie de personas, de seres humanos, de buen corazón, que se dedican en gran parte de su tiempo a lo que es la ayuda de los animales que están en la calle. Evidentemente, como siempre decimos, los animales no nacen por generación espontánea y los felinos que están en la calle evidentemente han sido antes o bien de unos gatos que han tenido conocimiento sexual en la calle, han tenido una cámara en la calle y han nacido los cachorretes o también por determinados presuntos seres humanos racionales que abandonan a los gatitos cuando su gata ha tenido una camada que creía que iba a colocar entre los amigos. Pero se da cuenta de que los amigos, en realidad, lo que estaban diciendo era el imbécil, pues ha tenido con gran valor, gente con valor, abandonan a los gatitos en una bolsa en un cubo de la basura. Maravilloso. Bueno, pues hay gente que se dedica a intentar rescatar estos animales. Pero fíjate tú qué curioso que hay gente que se dedica a rescatar estos animales y hay trogloditas, cenutrios, gente que es absolutamente innecesaria en el mundo, que su extinción sería verdaderamente positiva y no la de algunas especies de animales. El imbécil, estúpido, agresivo, chulo, sería una variante humana que podría desaparecer sin ningún tipo de problema. ¿Por qué os estoy diciendo todo esto? Hace unos tres meses entrevistamos a Lati de Happy Cat Spain and Rescue y la entrevistamos en noviembre de 2022 junto al alcalde de Cullar Vega, don Jorge Sánchez Cabrera. Y no sé si os acordaréis porque fue por un rescate de un gato que se había subido un árbol a más de 14 metros y como los bomberos parece que tenían otras cosas que hacer o no podían o lo que fuera, pues el ayuntamiento, con arrojo y con valor, en este caso sí, con arrojo y con valor y cumpliendo con lo que son sus obligaciones, contrató una grúa para rescatarlo. Bueno, pues en esta entrevista conocimos a Lati. Y resulta que a Lati, pues por hacer su trabajo, pues le han pegado una somanta leches estupenda. ¿Os lo podéis creer? Por alimentar a los animales, por cuidar a los animales de la calle. Vamos a hablar con Lati. Lati, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, ¿cómo estás? Pues estoy mejor, recuperándome poco a poco, pero sí estoy mejor. Gracias a los gatos, siempre. Hombre, hombre. Tengo mi casa, que me dan mucha fuerza. Los gatos de casa son terapéuticos total. Sí, perdóname. Tengo uno especial, que es muy especial, que me da mucha energía. Que es el que más te cuida, ¿no? Sí, sí. Uno de no llega ni a cuatro meses. Bueno, pero si es especial, es especial. Da igual que tenga cuatro meses, que cuatro décadas. Oye, Lati, ¿qué narices paso? Porque yo creo que lo que está constatado es que hay una serie de personas en las que te encuentras tú, que hacéis todo lo posible por los gatos, dedicando gran parte de vuestra vida y de vuestro dinero. Y encima, haciendo esto sin ningún tipo de gratificación, resulta que te llega un individuo y te mete una somanta. ¿Esto a qué viene? Pues a qué viene, porque yo creo que algo le pasa, no está bien de la cabeza, porque es muy duro todo. Nosotros, como siempre, estamos día a día. Te llega un aviso y tiene que dejar todo, efectivamente. Yo este día, en la hora que tengo que atender a mis tres niños, y he dejado todo porque me llegaron llamadas por casi cinco o seis personas. Por favor, que hay un gato que se ha caído de un segundo y está herido. Bueno, entonces, por favor, por favor, entonces yo, claro, que pensando que el gato herido está debajo de un coche y localizado, es solo cuando más te dan ganas de ir corriendo porque está localizado debajo de un coche y solamente hay que ir a rescatar. Claro, antes de que vuelva a perderse. Efectivamente, como está localizado, yo todo el camino en el coche, llamándome, no tocáis el coche, quedáis ahí cerca para que no salga, y todo el tipo de rescate, un rescate, como siempre estamos acostumbrados, pero dando órdenes desde el coche, vamos, con un nervio porque es un caso muy difícil, porque sabemos que va a tardar mucho porque se mete en el motor, un rescate difícil. Sí, un lío, un lío. Entonces, si llegamos ahí, yo tengo el material, llevo el material, y como los gatos tienen siempre miedo, y más que está herido, asustado, se ha caído de un segundo, entonces hay que ir siempre con silencio. Había mucha gente ahí, casi 10 personas, los vecinos, que llegan por colaborar, esperándome que llego con el material. Entonces, le he dicho, primero el silencio para que no se escapa el gato debajo del coche, empezamos a poner las redes, y esperando mi compañero y amigo, José María Carmina, también vive cerca, porque también tiene mucha experiencia en estos rescates, y empezando todo, todo, hemos ya puesto la red, solamente falta poner personas, los escudos debajo para que sujetan la red con los pies, y estaba yo exactamente debajo, con un pie de una señora, poniéndola su pie encima de la red, cerrando todos los huecos. Fue antes, que había un vecino, colaboró él de su idea, que dice, mira, ¿qué voy a hacer a la calle? Porque pasa el coche, y nosotros tenemos que estar trabajando bien para que no pida ningún coche a nadie, ni se sale el gato y le pida el coche. Entonces, él, la idea de un vecino de ahí, que había obreros, pidió una valla. A la costa de la calle. Sí, y no una calle muy grande, ni transitada, ni nada, no una calle principal, una boca calle, que es una calle muy pequeña, que tampoco se ha cortado el tráfico de una cosa muy grande. Sí, de una gran avenida. ¿Y de dónde salió el SER? Pues, como yo estoy debajo, poniendo los pies a los voluntarios para cerrar, yo escucho gritos, ni la he hecho ni caso, que tenéis vergüenza porque cerráis esta calle y la gente le recontesta que hay un gato herido, que me da igual el gato. Insultos, yo no voy a decir los insultos. Sí, bueno, nos los imaginamos. Lo que puede es pelear por la boca a un chulo español es más o menos lo mismo siempre. Pues, efectivamente. Entonces, y con un perro. Imagínate rescatar un gato herido, un grito y más, que estamos temblando porque queremos hacer la cosa bien. Y con un perro ladrando, y él ladrando más que el perro, pues yo tenía que levantar y decirle que te calles y tienes que irte de aquí. Pues ahí empezó todo. Esta es la palabra. ¿Y directamente te pegó un leñazo o...? Venía así, ya se tiró a mí. Ya empezó... No voy a dar muchos detalles porque eso ya en el juicio... Sí, por el tema judicial. Sí. Porque no voy a darle... Pero lo que sí que podemos decir es que las lesiones que te dejó son más que evidentes. Que son lesiones que se han quedado marcas. No tengo nada roto. Pero sí, gracias a los voluntarios, a los vecinos, es que se lanzaba como un salvaje. Sí, como lo quieras, seguramente. Se lanzaba y si no... Yo le he dado una patada para... Defenderte. Pero se lanzaba muy fuerte. Y la última, que ha sido la más fuerte, la última se lanzaba con un insulto racista, machista. Que digo, ¿qué va a pegar a una mujer? Y dice, sí, a mí me da igual que pego a una mujer. ¿Qué me da igual? Hasta que amenaza que va a llamar a su hermano, que también va a venir a ayudarlo en la paliza. Y al primo de Zumosol también. Entonces ya tiene un hermano que también va a bajar a pegar más. Es bonito. Y el último, que fue muy duro, es que no han podido quitarlo encima mía. Es que se puso encima mía. Me arrancó hasta un trozo del pelo. Es que fue así. Está todo... Yo no voy a... No quiero dar más detalles, pero al final sí sale. Hombre, Lati, evidentemente con toda la gente que había delante, con las lesiones y con todo, está bastante más claro. Mi compañero José María, que me dice Lati, mira, hoy estaba hablando con él, y me dice Lati, es que te le juro que no he podido quitarlo encima tuya. No he podido. Es que se enganchó en ti, en el suelo, y hasta me ha enseñado la distancia donde empezó a cogerme del pelo hasta el suelo, arrastrándome hasta una distancia. Escucha, Lati, hay una cosa, porque evidentemente tú has tenido la desgracia de vivirlo, y estarás con la, no sé, con la incredulidad de que esto lo pueda hacer un tipo, o una tipa en este caso ha sido un tipo, por no entender que unos seres humanos estaban ayudando a otro ser vivo. Pero yo puedo comprender, puedo comprender, escucha, puedo comprender que a una persona de repente le hiciera falta pasar por la calle con el vehículo. No habrá otra calle. Espera, sí, pero escúchame, yo puedo decir, oye, ¿quién ha puesto esta valla? Pasa algo, hay una obra, ¿no? Hay una, ah, vale, pues me voy por otra calle. Oye, pero un tío que va andando con el perro... Y con pijama. Y con pijama. O sea, que encima de Macarra es de mal gusto, pero de moda, ¿no? Porque ahora como está de moda bajar en pijama y con la chupa por las cosas, están... Es que estaba de paseo, estaba disfrutando de su paseo. Claro, y le molestó mucho que hubierais puesto la valla para salir a la calle, ¿no? Y por eso se se lió a golpes. Bueno, yo espero, deseo que en este caso, porque no siempre sucede, la ley haga lo que tiene que hacer y le caigan las penas que tiene que hacer. Y una cosa que quiero que tengáis todos los que nos estáis oyendo muy claros es que aquí Lati, después de recibir una somanta estupenda, dijo que ya no acababa el día sin salvar al gato y recogisteis al gato. Sí, sí, lo tenemos muy claro. No, 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 a ti te da igual. O sea, si tienes una pierna y un brazo vas, ¿no? Sí, cuando estaba rescatando el gato, después la paliza, yo lo llamo así, después de lo que he sufrido, que yo bajé, porque tengo que bajar con la casa, con el compañero José María, y la gente está cerrada. Entonces, yo no tenía fuerza en el cuello. ¿Cómo no? No podía, con la rodilla para pisar el suelo, no podía, pero al final, digo, no puedo, no puedo. Pero como veo el gato que está ahí asustado, pobrecito, herido, al final sí hemos podido sacarlo. Lo ha sacado tu corazón, bonita. Y tú, y tú... Todos, todos, ahí estaban todos. La verdad que los vecinos se han comportado muy bien. O sea, que vale, que viva España y las chafarinas y todos los que han ayudado, pero si tú no le echas lo que hay que echarle, el gato está ahí. Siento que te hayan tenido que pegar una paliza un ser humano deleznable, que no es indicativo del total de las personas, porque yo creo que la gran mayoría sí que tienen respeto a los animales y a las personas. Evidentemente, este ser execrable no tiene respeto ni a los animales ni a las personas. Yo soy un perro, pobre animal, no sé yo, miedo me da, miedo me da de ese animalito. Efectivamente. También quiero añadir una cosa que nosotros vamos adelante con este hombre, porque yo no quiero llamarle otra cosa. No, 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 no debes, no debes. Entonces, este señor, nosotros vamos adelante con un juicio, todo vamos, gracias también a los Cuatro Empanadillas, que me han apoyado mucho, y mucho, pero ese también. Entonces también mi abogado, David Tancel Chávez, también se va, yo creo que lo conoce, que también se va a presentar también, va a ayudarnos, va a ayudarme en esta causa también. Lati, yo lo único que te deseo es que nunca pierdas el alma que tienes. Está claro que es difícil que tú pierdas tu alma, porque incluso pegándote una somanta leche te vas luego a por el gato, con lo cual está bastante demostrado qué estilo de persona es uno y qué estilo de persona es otro. Todo mi cariño tienes, Bonita. Yo quiero añadir una cosita. Yo soy una persona, Lati, pero hay muchísimas mujeres. Claro, por supuesto. Y tú sabes que el tema de cuidadoras, alimentadoras, casi la mayoría son mujeres. Muchas han sufrido agresiones. Lati, por supuesto. Y han tenido que callar por el miedo que mañana que le van a hacer daño a sus anonales. Que ha habido muchas chicas que han protestado y no solo han pegado a la persona, sino que han matado a los gatos. Mira, tenemos un WhatsApp que nos acaba de llegar, que por ahí va el tema. Pues, hija mía, te comprendo. A mí me han querido atropellar con un coche, insultos. El otro día me insultaron y como me defendí me dieron una patada y me cogieron un carrito donde llevo la comida y todo y me lo estrellaron. Menos mal que era recién comprado y no se rompió. Pero tres veces. Bueno, tremendo, tremendo. Pero no tenemos protección y aquí en Palencia no tenemos ni el carné porque no le da la gana, no les da la gana el ayuntamiento así de claro de darnos el carné de cuidadoras. Es que ni siquiera tenemos eso. Es que ni siquiera el concejal de medio ambiente, que es un chulo, que me importaría un bledo que lo llera. El concejal de medio ambiente ha dicho que mientras no dejara yo de dar de comer a los palomas y a los pájaros, no nos iba a dar el carné. Tócate las narices. Pero ¿cómo se puede acabar con esta panda? Pues así estamos. Y el día 9 se vota la ley de protección animal. Esto es España, esto es la realidad. A ver si Granada aplica la ley porque la policía local, si hay una ordenanza, pero por ejemplo, si nosotros, si ellos quieren ayudarnos a la hora del rescate, por ejemplo, este gato. No estamos hablando de capturar gatos para colonias, estamos hablando de gatos heridos. Exacto. Que no echa una mano y que corta la calle y se corta la calle y no pasa nada. No, pero si es que además, volvemos a lo que decimos siempre, Leti, y es que es una cosa que ya es que a mí, después de 35 años casi ya de veterinario y estando en protección animal, ya me aburre. Pero vamos a ver, que la responsabilidad de esos animales es del ayuntamiento. Punto final. Y tiene que cuidarle con la máxima premura y con todos los medios. Y ya está. Y si no lo hacen bien, se les denuncia. Punto final. Ya está bien. Que la gente se presenta. Yo me voy a presentar por el alcalde de Foliflor. Y dice, ya, pero vamos a ver, chato, ¿tú a qué te has dedicado en tu vida? Y dice, yo no tengo estudio. Y pues, coño, pues normal, que luego salga mierda. O sea, vamos a ver. Es que es normal. Es que es normal. Soy concejal de medioambiente. Usted a qué se dedica. Soy panadero. Muy bien, medioambiente. Sí, señor Larina. Usted tiene todos los datos para ser un gran concejal de medioambiente. Es que la mayoría no leen ni es que es ordenanza. Que le dice ordenanza y dice que es. Y luego quiere ser alcalde y concejal de medioambiente. Bueno, pues eso. Pero ¿sabes qué pasa? Este país tiene una gran apertura para que cualquier imbécil pueda llegar a un cargo público. Eso se llama libertad. Entonces, como la libertad existe, la libertad existe en este país. Y es tan libre, tan libre que un incompetente puede llegar a un gran cargo. Y ya está. Y esa es la realidad de este país. Y luego hay personas profesionales que lo único que pasa es que están perseguidas o se tienen que ir a otro país a trabajar porque aquí no se les valora. Leti, tengo que cortarla a ti, perdona. Sabes que estamos a tu lado. Lo que haga falta, si hay que ir a donde quiera, tú me lo dices. Yo me lavo la oreja y tiro para adelante. Vale. Gracias por todo, cariño. De verdad, gracias. No, no, no. Déjate de leches. Gracias. Y lo ponía ayer en Twitter. Gracias a los que estáis en primera línea. Que los que estáis en primera línea son los que abrir la puerta a que se puedan solucionar los casos. Si no estáis los de primera línea, los de segunda o de tercera línea, no podemos hacer nada. Nada. ¿Me explico, Leti? Sí, perfectamente. O sea que respetaros también un poco vosotras. Y digo vosotras porque el 95% sois mujeres. Respetaros vosotras. Y exigid vuestros derechos. Y aquí nos tenéis. Y si hay que hablar con quien sea, se habla. Flipando me ha dejado también la mujer del mensaje de Palencia. O sea, manda huevos, ¿eh? O sea, que están haciendo el trabajo gratis y que encima el concejal se lo ponga difícil. También me gustaría saber cuál es la formación para llevar esa concejalía de ese concejal. Seguramente sea veterinario, ingeniero agrónomo. Algo que tenga que ver con la materia. Seguro, sin duda. Habrán elegido por una vez en un sitio de España a alguno que tiene idea de lo que tiene que hacer. Leti, besos grandes, cariño. Y nos vas contando, ¿vale? Vale, un beso grande. Beso grande. Cuídate mucho.